Yo no creía en el amor hasta que probé una noche contigo Con un mensaje mañana era tuyo me mantengo positivo Y en momentos de crisis tú me das estabilidad Cuando me das la depresión loco no te siento paz Dime que nos vamos, no sé de amor pero siento que te amo Yo tenía miedo a estar contigo y ahora quiero andarte la mano No sé que somos pero seamos, pero rico más cuando chingamos Estaba triste pero ya solté el carro Tú me das pa', tú me das to' lo que quiero, ya no estoy soltero Tu pose favorita es misionero, cuando estamos en la cama me siento por el cielo Cuando me mires es como siempre quise que me mire, yeah Nada más de mentiras que las malas experiencias se retiren Y ahora estoy con usted y nadie más que con usted Pa' qué fumar si usted me quita el estrés Mi vida estaba enredada como un dred Qué bueno que te encontré pa' grabar un tiktok y aprenderme los trens, yeah Tú me haces sentir bien, le mostré una foto tuya a mi familia Y adivina que no me creen Qué momento de crisis tú me das estabilidad Cuando me dan la depresa o loco no te siento paz Dime que nos vamos, no sé de amor pero siento que te amo Yo tenía miedo a estar contigo y ahora quiero andar de la mano No sé qué somos pero aún se amo, pero rico más cuando chingamos Estaba triste pero ya solté el carro Siento que el amor mueve montaña, transforma a personas Pero hay una mala percepción sobre el amor Y creo que pocas personas conocen el amor de verdad en esta generación Mira, 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 mira Gracias.